Bueno, digo, buenos días caballeros, damas y caballeros, y bienvenidos a otra carrera más, la 85 ya, estamos a punto de llegar a las 100, queda poquito para las 100 carreras ya, y bueno, vamos a, ahora en Jazz Marina, en Abu Dhabi, bueno, vamos a intentar ganar, claramente, siempre intentamos ganar en todas las carreras, pero esta vez salimos décimo sexto, a ver que tal nos sale dentro de lo que cabe esta carrera, si no nos echan de pista, porque yo ya me temo cualquier cosa, sabiendo como son estos tíos, vamos a ver, hay que remontar a la vieja usanza, chicos, vamos de doces, adelantamos cuatro puestos en la salida, no está nada mal, no está nada mal, y vamos a ver cuando nos pilla la recta, la recta, y hoy, 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 nos adelantamos, vamos de octavos, no tengo que dejar pasar a uno, nada, 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 Dejar pasar a uno ahí No, no tengo que dejar pasar a nadie Vale, vamos novenos Joder, me ha chupado el Williams como corre Ese es Fonty Es del Williams Nada, nada, no hay nadie Uff Estamos todos tan pecados Nada, nada, tengo que dejar pasar a varios Maldita sea Dejar pasar un montón de ellos Estoy beneficiando al Williams, tío, que lleva quinto ya Mira, voy a dejar pasar a un montón de ellos Vale, pasar, pasar Pasar Gracias Así me gusta, muy bien Gracias por dejarme, por dar un poco más de emoción a esta carrera Es que tengo que dejarlos pasar Si no me cago en la leche Y bueno, ya está, ahora remontar Porque me los llevé por delante O sea, me los llevé cascados No quiero llevarme a nadie cascados Los dejé pasar y así hay más emoción Voy de noveno Ahora sí, ya estoy de nuevo noveno Después de dejar pasar a toda esta peña Vuelvo a hacer noveno Uff, noveno Madre mía Madre del amor hermoso Tomamos esta curva Pachicando de derechas Entrando hacia la línea de meta Vamos a ver Novena posición Ahora seguimos en novena posición Octavo Me dejó pasar Hamilton ¿Qué cojones pasa? Ahora Button Button sigue a toda velocidad Vamos a ver Ahí estamos Octavos Seguimos octavos Séptimos Séptimos Estamos de séptimos ya Adelante Oye, ¿qué cojones pasa a ese tío? ¿Qué le pasa a ese tío? Séptimos Sextos Quintos ¿Quintos? Sí, quintos ¿Dónde van los primeros? Vale, van allá adelante Vamos de cuartos Bueno, podemos ganar aún Estamos en la vuelta número dos Vamos de cuartos Uff, me está costando bastante esta carrera Dentro de lo que... Vamos a ver Abrimos demasiado en esta curva Nos abrimos bastante Porque quiero o no quiero Me quiera nadie Bueno, bueno, bueno Seguimos Seguimos a toda velocidad En cuarta posición Vamos a intentar adelantarlos En esta curva Ahora me voy a arriesgar A meterme por dentro Nada No pude esta vez No pasa nada Vamos a ver Vamos, estamos todos pegados ¿Se ha caído el Catterfan aquí? Bueno, da igual Está bastante arriba el Catterfan Y yo también estoy bastante arriba Bueno, y también dirán ¿Qué carajosa hace un Maruza ahí arriba? Bueno, vamos a seguir adelante Trulli Vamos a adelantar a Trulli en la línea de meta Bien, perfecto Un minuto Cuarenta y tres, cinco Ya voy tercero Tercero Y acabo de pasarlo en línea de meta Que me arriesgué bastante Pero bueno, me da igual Estás yendo más rápido Va el Williams segundo Segundo el Williams ese Que nos pasó antes Mira, es este Está segundo El barriquelo Ahora, DRS Vamos Vete Que estoy detrás No, es Vete lo huevo Vete, es Vete Otra vez Voy segundo ya Bueno, segundo desde 16 Ahora Impone, respeto Esto Esto es la letra A ver Genial en ese sector Uy, 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 uy La cosa está emocionante Otra vez con Vete Otra vez Estando batallas con Sebastian Y bueno Vamos a A ver qué tal la carrera Madre mía Menudo carrerón No, todo esto Vamos a ver Ahí estamos Y seguimos adelante Vale Vale, ahí estamos Un minuto 49 Un minuto 49 Un 39 Un minuto 2 Buena vuelta Buena vuelta Sí señor Weber ha marcado la vuelta rápida Weber Un mes más rápido que yo Lo había dicho O sea Imagínate cómo vamos Vale, yo ya voy líder Acabo de remontar desde la 16 Quiero recordar Salí a 16 Y voy primero Adelanté cuatro posiciones En la salida Y bueno Ahora intentar Desmantener esta posición Al menos Más tiempo Que la carrera anterior ¿No? Porque madre mía La de líos Que nos metimos En la carrera anterior Porque O sea Emoción Hasta la última curva En la última vuelta Eso sí que fue Una carreraza Y ahora esta Voy a intentar controlar Lo mejor posible Que puedo Controlar en lo controlable A ver ¿Cuántas vueltas nos quedan? Quedan dos vueltas Así que no hay fallos Bueno Ahí estamos Perfecto Vamos ahí Seguimos adelante A toda velocidad Metiendo caña A este Monoplaza Que ya era hora De que Estos coches Pues Volaran a esta velocidad ¿No? Esto es volar Bufo Ahí casi 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 se me va Pero le faltó Casi Casi se me va Ahí estamos Perfecto Minuto 37 Toma ya Estoy volando Lo que os dije Estoy volando Bueno la última vuelta Me la voy a tomar de relax Minuto 37 Joder chaval Minuda vuelta O sea Uuuh Minuto 37 La leche O sea Vale En clasificación Suelo ser más rápido Pero es clasificación Tengo DRS Aquí no Aquí como mucho Kers Pero madre mía Estoy emburrado Vamos a volar Ahora sí que hay que Seguir volando Y sin duda Estoy muy contento Porque Estoy volando estos días O sea Carreras cortitas Pero prefiero una carrera De 5 vueltas A una carrera de De 3 Si la de 5 Da más Tiene 2 vueltas más Para remontar Cosa que en las de 3 Si vas quinto Ya puedes quedar quinto O sea Es así Imagínate que te tocan Unos jugadores Que la hostia O sea Uff Y aquí voy De primero Porque remonte Yo me tengo O sea Aún no me creo La carrera de Nuburri En la anterior Joder chaval Menuda emoción Aquella chaval Me tocó DRS Uuuuh En el mejor momento Para dar una carrera Que Sin duda Fue emocionante Hasta los últimos instantes Desde toda Y esta bueno Una victoria bastante bonita Limpia Y de una manera épica También Con un adelantamiento En la línea de meta A un Caterham Bastante chulo Sin duda No se pierde nada Vamos a seguir adelante Ahí estamos Buenísima carrera Y Primera posición De nuevo Bueno Gracias a todos Los que estáis En esta carrera Observando esta carrera Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Cuídense Megastix os saluda Chao